En entrevista con el doctor en ciencias, Alberto Cervantes Villagrana, docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, nos habla de la farmacoresistencia, un grave problema para el área de ciencias de la salud a nivel mundial. Hoy el tema que queremos tratar es la farmacoresistencia. Platícanos un poquito así, en términos mortales, ¿qué es? Bueno, la farmacoresistencia de manera general es que un medicamento no tenga un efecto sobre una enfermedad. En el caso de la farmacoresistencia, a lo que yo me estoy dedicando es estudiar cómo los microorganismos, en el caso de las bacterias, se están últimamente haciendo resistentes a los antibióticos que estamos utilizando. ¿Y eso es debido a qué? ¿Por qué se está creando esa resistencia? Antes del 2010, todo mundo podíamos adquirir antibióticos sin receta médica. Entonces, eso era un problema porque había, bueno, existe en México la automedicación. Entonces, te sentías mal de la garganta, ibas y te comprabas, no sé, un antibiótico, el que sea una penicilina, por ejemplo. Pero no se terminaban los tratamientos. Esto hace que los microorganismos, las bacterias, por ejemplo, no terminen de, o sea, sigues teniendo la infección, pero empiezan a desarrollar resistencia al antibiótico que estabas tomando. Y además, se pueden heredar la resistencia a los distintos antibióticos. Y eso puede pasar de que una persona que se infecte otra vez de alguna bacteria, cuando vaya al hospital, el antibiótico de primera línea que se le da, la bacteria ya es resistente y no se muere, no se muere la bacteria. Y entonces, el paciente puede estar evolucionando más en su enfermedad. Entonces, hay que recalcar algo que hace 100 años la principal causa de muerte en la humanidad, la principal causa de muerte en la humanidad eran las infecciones. En todo el mundo, hace 100 años, la mayor parte de las personas que se morían era por una infección. Hoy en día no, hoy la primera causa de muerte en el mundo es el cáncer. En México no es el cáncer, es la tercera causa. En México la primera causa de muerte son infartos, la segunda son consecuencias de una diabetes, y la tercera causa de muerte en México es el cáncer. Y las infecciones ocupan el cuarto o quinto sitio del número de defunciones en México. Esto que nos dice, que gracias a los antibióticos que se empezaron a descubrir desde 1942 por un personaje muy importante que es Fleming, que sacó la penicilina, a partir de ahí empezó a evolucionar mucho los antibióticos. Se empezaron a salir muchísimos antibióticos, que hoy en día muchos de nosotros estamos aquí gracias al uso de antibióticos. Si no, a lo mejor en etapas más tempranas de nuestras vidas, pues hubiéramos perdido la vida por una infección. En pulmón, por ejemplo, que son muy clásicas en los bebés. Si tu médico te dio un tratamiento, tienes que terminarlo. Tienes que terminarlo aunque ya te hayas curado al siguiente día. ¿Por qué? Porque muchas veces las bacterias no se mueren en su totalidad. Tú dejas de tomar el tratamiento al tercer día, cuando te dieron 7 u 8 días de tratamiento. Tú lo dejas de tomar al tercer día. Y entonces las bacterias empiezan nuevamente a crecer, pero ya con una memoria de cómo evitar que ese antibiótico las dañe. Esa persona que está infectada con la bacteria puede infectar a otra persona y entonces la otra persona recibe a la bacteria que ya tiene resistencia a los antibióticos y así sucesivamente. De tal forma que cuando llegan al hospital, porque ningún tratamiento de primera línea le funcionó, en el hospital le tienen que dar los antibióticos de última línea, que son carísimos. Y que muchos hospitales no tienen, entonces son caros. Y entonces es cuando viene el problema de que hay muchos pacientes que pierden la vida. Por el lado de la ciencia, ¿qué se pretende hacer, por ejemplo, en estos casos, que los fármacos de primera línea ya no tienen esa efectividad? O sea, ¿sí se está pensando, o es por eso que se tomó antes aquí en este país, lo de que ya no puedes consumir antibióticos sin receta y todos esos temas? Exactamente. A partir de agosto del 2010, la Cofepri subió en su plataforma que era requisito que cuando tú quieras adquirir un antibiótico, cuando necesites un antibiótico, sea solamente bajo receta médica. Es un gran reto para la humanidad porque como ha generado bastante farmacoresistencia, lo que estamos haciendo, bueno, los que nos dedicamos a la investigación biomédica, estamos tratando de desarrollar nuevas formulaciones. La industria farmacéutica también tiene un equipo especializado en generar nuevos tratamientos, nuevas modificaciones de los mismos fármacos que tienen, los van modificando y van haciendo fármacos más efectivos, con menos efectos secundarios, más potentes, con la finalidad de que no nos llegue a ganar la evolución que están generando también los microorganismos a los que estamos descubriendo nosotros. Por eso todos los días es necesario estar investigando para generar nuevos tratamientos, porque también los microorganismos van evolucionando, igual que nosotros. Es necesario que todos, por, por, ¿cómo podemos decirle? Por el bien de la humanidad, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, porque por el bien de la humanidad, cada uno somos responsables de llevar a cabo un tratamiento hasta el final. Si este tratamiento no ha tenido efectividad, entonces hay que ir con tu médico nuevamente y hacerle ver que el tratamiento que le dio de primera línea no funcionó. Pues te agradecemos mucho la entrevista. Y bueno, señores, ya saben, ahí está el dato bien importante, terminar nuestros tratamientos médicos para tener una mejor salud. Así que regresamos con más en Despiertas Agatecas.